¡Muy! ¡Cumbia! ¡Para todo el Perú! ¡Epa! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! Hecha tus ojitos, me han embellezado Tu dulce mirada humana me tiene impulsado ¡Esta, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara todo ¡Esta, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara todo ¡Esta, esa! Yo te juro que te quiero ¡Pero qué bonito! ¡Buena cuca! ¡Y vuelve! Hecha tus ojitos, me han embellezado Tu dulce mirada humana me tiene hipnotizado ¡Esta, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara todo ¡Esta, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara todo ¡Esta, esa! Yo te juro que te quiero No puedo tener que tirar tu tía para bailar con el salón. ¡Gózalo! ¡Ay, Dios mío, tremendo boloso! Sigue llegando la gente bonita, muchachos. Adelante, adelante. Esto recién comienza. ¡Feliz cumpleaños para nuestro amigo Cuca! ¡Seguimos! ¡Chó, chó, chó, chó! ¡Yeah! ¡Seguimos! 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 ¡Esa rosa eres tú, mi amor! ¡Chau, chau! ¡Para la gente bonita! ¡Un cariño! ¡Júcialo! ¡Vamos, Eddy! ¡Ey, equipe! He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Esa que sea la perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tu mi amor Báinalo, báinalo Seguimos, 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 seguimos Báinalo, báinalo Sigue con la mente bonita Sonido Hola, hola, monitor Salud, salud, salud mi gente Monitor Va, Chaco Y la gente sigue, eh Y el bando Ahí No va La familia Escalante, señorita Alpino Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Para sufrir a mi corazón Con tus tontos caprichitos Y tengo una chica caprichosa Y tengo una chica caprichosa Y tengo una chica caprichosa Hola, María Ahí, nada más Ahí, nada más Buena, cuca Feliz cumpleaños para ti, maestro Tengo una chica caprichosa Tengo una chica caprichosa Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Ella se burla de mi amor Por ella sabe que la quiero Para sufrir a mi corazón Con tus tontos caprichitos No se ve, nada más Báilalo, báilalo Así, así No sea Ot Bay Barita O sea Ot Bay Barita O sea Ot Bay Baritas Tengo una chica caprichosa Te está acabando con mi corazón No se ve como Qué NO se ve como Contraban en micia Tengo una chica caprichosa Yo sé Ot Bay Barita Seguimos Ay, ay, ay Salud, salud La gente está con sed Bumbi y sabor Recordando Año 1900 Después te explico A lobo que me interno yo A llorar y mi soledad Y lobo es que me contestan Lo que sueño estás pagando ¡Viejo! Y lobo es que me contestan Lo que sueño estás pagando ¡Hola, viejitos! ¿Cómo querés que tan pronto Olvida el mal que me acechió Saca distante, me toca el pecho La herida me duele más a más Llega distante, me toca el pecho La herida me duele más y más Llega distante, te quiero más Llega distante, te adoro más Perdonaría cualquiera o fecha Pero el bien de jamás jamás Perdonaría cualquiera o fecha Pero el bien de jamás jamás La gente bonita de la granja La gente bonita de la granja Barrabito Viejito Gillo con cariño Seguimos, seguimos Buen sabor Buen sabor ¡Oh, calor! Y nuevamente Que canta Yosemar y Micho Y las estrellas de La Rumba Buen sabor Siete de octubre Sale el sol Por la mañana Miro en mi ventana Unas penas de amor Cumplí Lola Por un amor Que no comprende Me ha dejado tu querés Me ha dejado tu querés Y si algún día me voy al mar de allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Nos allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Nos allá Viviremos Gózalo, gózalo ¡Ahí nos va, metro! Sigue la cumbia Sigue el sabor Recordando Antología de la cumbia peruana Seguimos, seguimos Manolito Manolito Buena cuja Felicidades Felicidades Loquito amar Willy Este destino Sale el sol Por la mañana Miro en mi ventana Las penas de amor Cumplí Llorar Por un amor Que no comprende Te da Tanto lo te da Me ha dejado tu amor Te da Tanto lo te da Me ha dejado tu querés Y si algún día me voy al mar de allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos Ay, ay, ay Báilalo, báilalo Ya se acabó Ay, no, maestro Tremendo Bolaso Tremendo Recuerdo Musical